¡Qué bonito! Corazóncito mío, que no aprendes del dolor, que confundes el calor y el frío Corazóncito mío, te maltratan sin razón, masoquista, soñador, inocente en el amor ¿Cuántas veces van a bañarte corazón? ¿Cuántas veces van a partirte en dos con lo mismo? Voy a convencer mi corazón, para que otro ocupe tu lugar Para que las noches vuelvan con azules de locura Para que entre nubes de colores suene amar Corazóncito mío, que no aprendes del dolor, que confundes el calor y el frío Corazóncito mío, te maltratan sin razón, masoquista, soñador, inocente en el amor ¿Cuántas veces van a golpearte corazón? ¿Cuántas veces van a partirte en dos con lo mismo? Voy a convencer mi corazón, para que conoce a otra persona Y voy a hablar con él, a ver si quiere entender, para ver si se enamora Corazóncito de mi corazón, para que conoce a otra persona Aunque tú te has pegado el corazón, que ya no cree en el amor, ya no siente ni razona Corazóncito de mi corazón, para que conoce a otra persona Pero que no sea como tú, y que me ame, y que me quiera, como te quise tío Corazóncito de mi corazón, paquete de ping pong, paquete de ping pong ¿Quién te va a tapar cuando tengas frío? ¿Quién te va a curar ahora, todo el corazón partido? Que me quiera, como te quise tío Que me quiera, como te quise tío Que me cuide, que me trate con cariño, y no me engañe como un niño ¿Cómo lo hiciste tú? No, 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 no Que me quiera, como te quise tío Corazón, y lo dejaste entre sombras, yo lo abrí para el amor Que me quiera, como te quise tío Corazón, y lo dejaste entre sombras, yo lo abrí para el amor Gracias.